¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo segmento de videocolumnas musicales en las que voy a estarles contando mi opinión sobre algunas bandas, su trayectoria, su propuesta de valor y algunos trabajos que van sacando. Este video me inspiró a sacar adelante de este segmento un nuevo álbum que se llama Buenos Días de los Petite Fellas, así que no se lo pierdan y bienvenidos. ¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les voy a estar hablando de una banda que la verdad es una de las más poderosas en este momento en Colombia. Ellos son los Petite Fellas y por qué digo que son poderosos es porque mueven, mueven gran comunidad y ese mover significa que no es que sean como caballitos que miran hacia adelante ya, sino que tienen un pensamiento crítico desde ese discurso tan poderoso que ellos han promovido. Desde el 2012 empezaron con toda esta vuelta junto a otras bandas como El Diamante Eléctrico, Revolver Plateado, entre otras, entre otras muchas que son hoy en día como esta nueva ola que ha marcado la parada en cuanto a la independencia musical del rock obviamente ellos un poco del hip hop, el medio funk, el jazz y también el rock, obviamente. Entonces hoy les quiero hablar de ellos y del Buenos Días que es un álbum que la verdad me encantó, es maravilloso es un reflejo de lo que han aprendido durante estos ocho años, de lo que han vivido, de las tarimas que han pisado, de las experiencias que han tenido que seguramente no todas habrán sido positivas, pero definitivamente saben muy bien cómo es la vuelta, la tienen clarísima si uno se pone a pensar desde el nombre y la estrategia que titularon como 777, pues es que ahí está y yo creo que sí es muy importante los títulos, los nombres, porque los nombres le dan una fuerza a cada uno de los proyectos que uno va a emprender o que está emprendiendo. Hay títulos que a veces traen malas energías, yo no sé si ustedes creen en las energías pero bueno, sí, yo creo que también es un poco relacionado como cuando una persona tiene un bebé, un hijo, le da vueltas y vueltas y vueltas de cuál es el nombre con el que va a bautizar esa personita, pues es lo mismo para los artistas, ustedes ya saben que cada disco es un hijo y en este caso pues lo titularon muy bien, es que es una, de verdad si uno se pone a pensar es una gran estrategia de marketing cada 7 meses va a haber una entrega de 7 canciones, que ya obviamente está súper planeada con una fecha en la que va a salir a la luz cada uno de esos 3 discos de 7 canciones, el primero que nos presentan fue Buenos Días, el segundo va a ser en febrero de 2021 uno que se llama Gema Ropa y el tercero será en septiembre, que será La República Independiente del Fucking Gose 3 entregas cada 7 meses, ya 7 canciones, increíble, me parece buenísimo y como les decía el poder del nombre es porque bueno, ellos explican lo de la numerología que tiene mucho que ver, si uno se pone a pensar en el 7 es el número de la suerte pero si uno habla de numerología, cada número, cada dígito tiene una representación, representa algo entonces si uno suma 7, 7, 7 da 21 y si uno suma 2 más 1 da 3, 3 es un número de la fortuna, de la prosperidad, de la luz, de la conciencia de la atención a lo positivo, de la calma y de la tranquilidad, que además encaja perfecto con todo lo que estamos viviendo en estos momentos que es lo que necesitamos, calma, tranquilidad y ellos dicen que en una de las entrevistas que leí que yo creo que ellos siempre van adelantados un paso, ¿saben? y esa es parte de su éxito, van adelantados un paso a todo ellos piensan que sí hay que tener un plan a largo plazo a diferencia de muchos que dicen, ah, es que no sabemos qué va a pasar, de pronto se va a terminar todo, todo se va a ir a la mierda pues no, ellos, miren, con lo que les acabo de explicar de este álbum de Buenos Días ya habíamos escuchado un par de canciones la primera es Sálvate Tú, sobre todo de Ti, Amén y Salud, me encanta yo creo que esa es otra de las grandes cosas de ellos, las letras las letras que hacen que conecte a la gente, que se identifique y que no le den lugar solamente y protagonismo al frontman que es Nicolai sino a cada uno de los miembros de la banda y todos sus seguidores son una familia, en verdad son una comunidad que les importa, que no solamente es como ah, bueno, sacó la canción y ya, sino que de verdad yo creo que gran parte de esta gente tiene un pensamiento crítico por muchas de las cosas que suceden en Colombia entonces de este álbum ya habíamos escuchado Sálvate Tú, como les dije, y Candela Muchacha en la versión oficial y luego en el remix con Maviland que es una artista de Medellín, que yo particularmente conocí gracias al enemigo pedía la tarea de escuchar todo su álbum y luego la pude ver en el Festival Centro el año pasado y fue maravilloso de ahí entonces esas dos canciones pero el viernes anterior, el viernes pasado pudimos escuchar el resto que son Sin Miedo, Una de Dos Buenos Días Guasabara y De Dios o del Diablo entonces les voy a hablar de cada una de esas canciones y recordemos que el álbum anterior fue Formas para Perderse o Ideas del 2017 este álbum tuvo creo que 15 canciones entre esas con Ticinio Sputnik también estaban Los Verbos solo hay una forma de saberlo Iso, Suspense Formas para Perderse Polirics Marco y además como que todos los videos se enlazaban unos con otros esa es otra cosa que a los Petitfellas les importa mucho aparte de las canciones la calidad lo que ya les estaba contando que la gente se identifique etcétera, etcétera porque yo creo que la finalidad de un artista primero pues es que le guste a él originalmente si se pone a pensar como ay, todo el tiempo ay, quiero que le guste a todo el mundo no, tiene que gustarle no, estamos jodidos primero le tiene que gustar al artista en particular que esté haciendo eso y ya luego de una manera tan sincera y tan honesta pues la gente va a conectar finalmente con ese producto que van a sacar ¿cierto? entonces pues eso por un lado por el otro obviamente es un show en vivo obviamente ese discurso que tienen con respecto a no temblarles la voz para hablar sobre diferentes temas políticos que las bandas a veces dicen ay, no, mejor no me involucro porque no está bueno ¿no? como que no entramos en esas ondas y está bien y cada quien lo maneja a su antojo no todos tienen que involucrarse con la vida política de Colombia pero a mí me parece que son de admirar esas y de aplaudir esas bandas que sientan su precedente y que abren el micrófono para hablar de temas que que de pronto muchos aún desconocen o o están mal informados sobre esos temas que definitivamente cuando uno no se informa pues se repite y se repite y se repite de los hijos a los hijos a los hijos a los hijos de generación en generación si es muy necesario hablar de esos temas y que bueno que ellos hagan parte de esa memoria colectiva a través de su música eso es yo creo que muy significativo y adicional pues todo el audiovisual de la mano de Hugo Rubiano que como les dije en el anterior álbum entonces era una serie de videos con un mismo personaje que era Marco que también lo vimos en la canción de ay como se llama en la canción de bueno que es una canción en la que tienen este sonido de salsa porque a ellos también les mueve un montón en la salsa porque si además nos adentramos y volvemos a los orígenes del hijo Hop y la salsa pues nacieron en el mismo lugar prácticamente entonces va muy muy de la mano ¡Gracias!